La delegada federal del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, INAPAM, Blanca Azucena Villanueva Braham, indicó que hace falta concientizar a las empresas de que los adultos mayores aún pueden trabajar y merecen hacerlo con todas las prestaciones. La señora Lorena Córdoba de Hernández Fraguas nos solicitó abrir esta representación, está en Amapolas, en la Colonia Reforma. Esto nos permite atender las 13 agencias de la ciudad de Oaxaca y también darles un mejor servicio. Tienen un horario de 9 a 5 de la tarde, lo cual a muchas gentes les ayuda, que salen de trabajar o que tienen algunas actividades en la mañana, lo puedan realizar por la tarde. Detallo que en Oaxaca solo cuatro empresas han accedido a contratarlos debidamente, es decir, con lo que marca la ley. Otros más los han empleado como empacadores en las tiendas de autoservicio. Y hay que trabajar mucho porque no se tuvo una prevención para la vejez. Y cada día tenemos más adultos mayores, requerimos de más apoyos por ellos, sobre todo, por ejemplo, la inclusión laboral. Es algo que nos preocupa mucho, que muchas personas no quieren darles trabajo. Sin embargo, cuando los vemos como empacadores, ¿con qué entusiasmo van? Ahorita llevamos como 230 empacadores en la ciudad de Oaxaca, ya tenemos en Oaxaca, ya tenemos en Oaxaca, ya tenemos en Salina Cruz. Dijo que es importante entender que las personas adultas mayores no son inservibles, sino que son personas que aún pueden trabajar y que solo necesitan oportunidades para seguir siendo productivos. Y sobre todo cuando se le tiene que dar todas las prestaciones de servicio. Sin embargo, pues, por ejemplo, tenemos la proveedora escolar, la tienda Aviane, Oxxo y algunas otras tiendas que ya empezaron a darles COMEX, que les está dando trabajo al adulto mayor, con prestaciones. Y bueno, pues a seguir tocando puertas, que esa es la misión de INAPAN, para que día con día haya más espacios para estas personas. Porque ser adulto mayor no quiere decir que no puedan seguir trabajando, son más responsables, más entregados, más entusiastas. Dijo que esta es la primera vez que en la ciudad de Oaxaca de Juárez se tiene una representación del INAPAN, en donde hasta el momento hay 32 mil personas afiliadas del municipio de Oaxaca de Juárez y más de 300 mil en todo el estado. Con imágenes de Pablo Cruz, informo para MBM Televisión, Alexia Espinosa.